Y ahora la interesante charla con el doctor Pedro Perdomo sobre las enfermedades contagiosas. Pasa, pasa. Mi mujer ya debe tener lista la cena. Isa, mi amor, ya llegamos. Ahorita les sirvo. Entre tanto vayan sentándose en la mesa. Párate, párate, párate. Bien, este es tuyo. Aquí voy yo. ¿Qué pasa? Primero un aperitivo, ¿les parece? Perfecto. Voy a buscar el hielo. Gracias. Eh, ¿pa' qué te pasa? ¿Qué tienes esa cara? Nada, nada. Es que, ¿ver de pronto a tu señora? ¿Así? Lo dice por la facha. Lo que pasa es que ella es una mujer muy orgullosa y viene de una familia muy rica. Perdona, ¿pero qué tiene eso que ver? Es que siempre quiere demostrar que no me casé con ella solo por su dinero. Gordo, cada vez que te vas de viaje me quedo muy preocupada. ¿Pero por qué, mi amor? Si casi siempre regreso antes de lo que tú te imaginas. Por eso mismo.